Soy de Valle de Santiago, Guanajuato se los digo, yo me críe entre sus volcanes, yo no soy de padres ricos, con picones y nopales, así yo crecí mi amigo. ¿De qué tienen los tamales? Verde, rojo y rajas, me das uno verde, ¿no tienes de azúcar? No, y uno de rajas y uno verde, y un atole, ¿cainilla? Sí, para mí. Hola amigos de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato, pues aquí estamos nuevamente comprando tamales aquí frente a la terminal de autobuses, la última vez que compramos nos gustaron mucho, así que por eso regresamos. Antes de empezar vamos a enviar un saludo para Roberto y Jesús de Espitia, ellos están en Pensilvania, pero son paisanos de aquí de nuestro Valle de Santiago. También queremos mandar otro saludo para Fidel y Sergio, Espitia, ellos están en Texas, también son paisanos de aquí de nuestro Valle de Santiago, así que no cabe duda que los vallenses estamos en todas las partes del mundo. Saludos y vamos a empezar con nuestro recorrido. Saludos y vamos a empezar. ¡Vamos! Como lo ven, a la izquierda están los taxis, pero si alguien llega de fuera de Valle, pues aquí pueden encontrar los taxis. Si llega la terminal, y en esta terminal, mi mamá tenía una fondo también, y antes se llamaba Las Flechas Rojas, eso yo creo que sería como los 70's. Llegamos a Coppel, como ven todos traen máscara, bueno algunos no todos traen máscara. Allá al fondo podemos ver la panería El Buen Pan. Aquí en Valle la gente es muy mañanera. Son las 7 y media de la mañana, y miren ya todos se disponen a ir a trabajar. Aquí también vienen tamales. La tiguera de oro. Muchos años que tiene esta peluquilla, la tira, ¿no? Algún día voy a venir a cortar el pelo. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues amigos les voy a contar una pequeña anécdota Yo asistí aquí en el mercado Mi mamá vendía, tenía una fonda, vendía comida Y en esta modelería ponían televisiones afuera de la tienda Las encendían y siempre venía a ver la pantera rosa en la tarde A las 7 de la tarde escondío venía a ver la pantera rosa Como no teníamos televisión pues así era como decíamos Recuerdos que no volverán del Valle de Santiago Y aquí tenemos el kiosco, el kiosco donde también me gustaba mucho jugar lucha libre Por supuesto que llora el santo o Blue Demon Debemos ejercer una estrecha vigilancia sobre la familia Cristaldi para evitar otro atentado Ya cuando me ganaban el puesto del santo me llora el Blue Demon Pero sí, ninguno otro nomás Blue Demon y el santo Y para muestra, aquí está mi tapabocas Bueno pues ahí los dejamos con estas campanadas Y regresamos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!